Muy buenas, soy Juan Frandías, analista bioenergético. Vamos a hacer una nueva sesión de Bioenergética Dinámica. En esta ocasión vamos a trabajar con el segmento pélvico, las caderas, glúteos, sexo, la cintura, el vientre, abdomen bajo. Es una zona de nuestro cuerpo que suele estar bastante contraída, lo que llamamos bloqueada. Está con muchas rigideces que provienen de nuestra historia, de nuestro recorrido vital. Es en esta zona de nuestro cuerpo, en este cinturón, donde se han ido almacenando diferentes impactos, memorias celulares, rigideces, que han tenido que ver con miradas de nuestro papá, de nuestra mamá, respecto a nuestra sexualidad, nuestra vitalidad. También tienen que ver con el hecho de me voy a aguantar y me voy a callar y voy a ser más sumiso, me voy a someter. Tienen que ver con esta parte más de la estructura masoquista. Es en esta zona de nuestro cuerpo donde también se hace una carga muy importante a nivel sexual, pero no por ello más conectada con nosotros, con nosotras. Es entonces también cuando tenemos esa estructura esquizoide, esa estructura rígida, esa estructura también incluso narcisista, psicopática. En esta zona de nuestro cuerpo es donde inicialmente está nuestra creatividad, nuestra vitalidad, también nuestro arraigo con la tierra. Y es muy importante trabajar con esta zona para sentirnos realmente vivos, vivas, y que estamos en la vida, que estamos en este lugar y que estamos siendo protagonistas, participando. A la hora de trabajar con mi energética, ¿cómo vamos a hacerlo? Como hacemos siempre. Yo te muestro una parte inicial, un cómo comenzar, cómo iniciar el ejercicio, pero lo más recomendable es que te escuches a ti, que escuches tu cuerpo, que escuches tus sensaciones, tus vibraciones. Y a partir de ahí lo vayas llevando a lo que tu cuerpo te pide. Recuerda que en la bioenergética no hay nada que esté mal hecho. Todo es buenísimo, todo es fantástico y todo es provechoso siempre que seas acorde, que seas honesto, honesta contigo mismo, contigo misma. Porque en la bioenergética trabajamos con la escucha corporal y es esto lo que te estoy invitando. Que escuches tu cuerpo, yo te enseño un punto de partida de un ejercicio y después tú lo llevas a tu terreno. Para esta sesión vas a necesitar un espacio como el que tengo yo aquí, descalzo, descalza. Vas a necesitar también una esterilla, colchoneta. Yo te recomendaría el colchón de casa, de tu cama o el sofá. También vas a necesitar una pelota de estas de fitness, de pilates, de entrenamiento. Puede ser una como esta o si no tuvieras a tu alcance, puedes enrollar varias mantas hasta hacer un rulo grande. Y lo puedes atar con cuerdas o con cinturones, dejando las hebillas de los cinturones en el mismo lugar. Bueno, vamos a ir a la respiración como punto de partida. Puedes cerrar tus ojitos. Mandíbulas, suelta, suelta, suelta. Y escuchas, te sensibilizas a cómo estás ahora, en este punto de partida. Puedes apreciar si ya hay tensiones o incluso dolor físico, muscular. Puedes apreciar. Ok. Yo ya me estoy moviendo porque mi cuerpo me está pidiendo moverme, pero si tú todavía no te mueves, no te preocupes. No estás haciendo nada mal. Está todo en orden. Vamos a ir a doblar las rodillas progresivamente y empujar con los pies hasta estirar del todo las rodillas. Al bajar, tomas aire. Al empujar, exhalas. Expulsas el aire. De nuevo. Puede ser que al empujar vayas notando como un traqueteo, como un tatatatatac. Sí, es totalmente normal. Y es ahí donde se puede empezar a producir la vibración natural, orgánica, en tus piernas, gemelos, tobillos, rodillas y muslos. Que es precisamente lo que vamos buscando. Ok, suficiente. Es una toma de contacto. Y ahora puede ser que tus piernas estén más vivas, más sensibles, más ahí, quiero vibrar, quiero temblar. Vale, vas a estirar hacia arriba, juntando, entrelazando los dedos de las manos, estiras hacia arriba y te pones de puntillas. Todo lo que puedas, las manos quieren empujar el techo, quieren empujar el cielo, quieren hacer esto más amplio. Y vas abriendo con las palmas en 90 grados respecto a tu brazo y hacia atrás, lento, no hay prisa. Y también los pies bajan, despacito, no hay prisa. Recuerda que es más interesante percibir los micromovimientos. Bien, observa ahora cómo estás, rodillas blanditas. Si ha cambiado algo, si hay más información. A mi cuerpo le ha encantado esta bajada y este estiramiento. Las manos también están más presentes. Y me está informando de un ligero dolor, molestia en la zona lumbar. O sea que, genial, esta sesión hará este dolor, esta molestia. Observa qué hay. Bien. Abres algo más las piernas, los pies, las rodillas blanditas y algo más dobladas de lo normal, de lo habitual. Y vamos a trabajar ya de lleno con la pelvis. Vamos a hacerlo muy suavito. Como decía, más interesante son los micromovimientos que los macro. En los micromovimientos vamos hacia la lentitud, que es también algo que necesitamos ir más despacito por la vida. No rebajar esta aceleración que llevamos dentro. Así que, ahora, al y como estamos, empezamos a dibujar círculos con la pelvis. Aspirando con la boca abierta. Y atención, porque los círculos muchas veces podemos hacer estos círculos, son como círculos más de gimnasio. Y no son los círculos que queremos. Queremos círculos donde el tronco esté lo más derecho posible y se movilice las caderas. Para eso, hemos bajado las rodillas y hemos abierto más las piernas para tener esta movilidad. Seguimos con estos círculos y cuando creas que lo estás haciendo lento, más lento todavía. No hay prisa. Independientemente de donde esté tu cadera, cuando va rotando a la izquierda, la cadera sale todo a la izquierda. Va viajando hacia atrás y sale con este culo de pato. Va a la derecha y sale a la derecha todo lo que puede. Sigue rotando hacia adelante y sale con tu sexo hacia afuera. Y así sucesivamente. Ah, lento. Como dirían, ya, ya. Esto no sería ni un alegro, ni un estacazo. Esto sería un adagio. Canto muy mal, pero no por ello me rindo y lo disfruto. Y cambio de rotación hacia el lado contrario. Si lo hacias hacia la derecha, ahora hacia la izquierda. Despacito. Ah, me viene otra canción también aquí para cantaros. El despacito. Y algo que se me olvidaba comentarte al principio es disfruta todo lo que puedas. Ah, de que este circulito, este giro, sea placentero para ti, sea un guau, 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 uuuh. Dentro de tus posibilidades, por supuesto, y de tu sentir. Puede ser que este ejercicio, a priori sencillo, te resulte desagradable, incómodo. Si fuera así, transita esa incomodidad. Siempre y cuando no estés sobrepasando tus límites y sea apto para ti. Ah, me llevo la suelta. Ah, ok. Yo por mí es suficiente. Ah, si necesitas mover caderas, si necesitas mover piernas, adelante. Ah, vamos a ir a este movimiento, que es más amplio, donde todo el cuerpo está implicado. Pero ponemos la atención en las caderas de nuevo. En que la cadera, pac, 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 salga. Vas llegando, vas llegando y llegando al lado y pac. Es como que estás haciendo sitio. Aparta. Aparta. Venga ya. Fush. Fush. La moto. Y juega, juega contigo todo lo que quieras. Claro que sí. Vale. Vamos a volver a estas rodillas que estaban más flexionadas de lo habitual. Bajando tu centro de gravedad. Y ahora, este girito que hemos hecho a un lado y luego al otro, ahora lo que vamos a hacer es bascular hacia un lado y hacia el otro. Pan, pan, pan. Como si fuesen estas bailarinas hawaianas que llevan las faldas de hierba, de plantas, aquí con el collar de flores. Voy a tener que poner música de esta, de hawaiana. Aquí sí podemos ir a algo más extensivo, más de estirar. Que notes como cuando tu cadera va hacia el lado propio, externo, estiras. Estiras aquí esta musculatura. Y te ayudas de las rodillas para que se produzca realmente una movilización. Y te ayudas de las rodillas para que se produzca. Y te ayudas de las rodillas para que se produzca. Y lo llevas a ti. Llevarlo a ti puede ser que te apetezca mover tus brazos. O puede ser que estés en algo más de vaivén, como si fuesen olas. Llevarlo a ti, a lo que le apetece a tu cuerpo, o lo que te apetece a ti. Y yo voy cambiando. Yo ya voy también llevándolo a mí. Y es que me pide, me pide, me pide, me pide más este movimiento. Pues escucho y lo favorezco, lo proveo, lo permito. Una palabra muy importante. Permito. Vamos a parar un momentito. De nuevo, enrejamos. Las rodillas están ahora desbloqueadas, pero no colapsando. Están... Cierra tus ojos. La pelvis suelta. Respira. Observa cómo va hasta ahora esta secuencia. Me pongo de lado para que veas cómo sería ahora. Vamos a bascular ahora hacia detrás y hacia delante. Igual que hemos hecho lateralmente, pero ahora en esta dirección. Y las rodillas pasan de estar sueltas a estar algo más bajadas, sin llegar a colapsar, que te moleste, pero sí algo más dobladitas. ¿Vale? Y vamos con la cadera a hacer el movimiento de adelante a atrás. Es importante, no empezamos con este movimiento, porque aquí realmente la cadera se está moviendo muy poquito. Nos ayudamos con las rodillas. Y basculamos desde ahí. Podemos acompañar y sincronizar con la respiración. En este caso, tomo aire... Y expulso. Y el tomar el aire y el expulsar, que sea acompañando el movimiento. No algo así como esto de... Es que hasta me resulta difícil mostraroslo, ¿no? Sería viajar con el movimiento y con la respiración. De esta manera. Y la respiración me va guiando de cuánto tengo que estirar, empujar hacia atrás y hacia adelante. ¿De acuerdo? Seguimos. Seguimos. Y empujas con todo tu sexo hacia afuera. Y atrás. Abres nalgas. Abres también ano. Suelo pélvico. Suelto. Manebola suelta. Y vas dejando salir cualquier sonido, cualquier expresión. A mí al empujar hacia adelante me viene como un casi esfuerzo. Algo incómodo. Eso en mí. A lo mejor en ti algo súper gustoso, súper agradable. Puede suceder, por supuesto, que en estos movimientos que estamos haciendo con la cadera, la pelvis, con tu sexo, vengan imágenes sexuales, imágenes más calentitas, está bien, está fantástico. Si te vienen esas imágenes, recréate en ellas. Si para ti es incómodo, molesto que te vengan esas imágenes, simplemente concéntrate en tu respiración y en tu cuerpo, en lo que está sucediendo en tu cuerpo. No hay nada malo en que te vengan esas imágenes. Entonces, estamos trabajando con esta área de sexualidad, de energía sexual y es normal que te venga. También es importante saber y conocer que las personas que han podido ser abusadas en su historia, esta zona de su cuerpo va a estar registrando esos abusos. Entonces, al movilizar las caderas, al movilizar esta zona de su cuerpo, de nuestro cuerpo, esas memorias se van a ir despertando, se van a ir avivando. Con lo cual es posible que emerjan las ganas de llorar, la sensación de tristeza, de dolor, la vergüenza, también puede aparecer la vergüenza. En última instancia, la culpa, sabemos que las personas abusadas se sienten culpables como si hubiesen hecho algo mal y no es así. Si esa es tu situación, si es tu caso, trabaja, trabaja con esta área de tu cuerpo, pide ayuda si no lo haces. Trabaja con esa vergüenza, con esa autoestima baja y con esa posible culpa para poder vivir libre de esa carga, de esa memoria. Igual que hemos hecho antes, cierra los ojos, rodillas blanditas, ya no tanto como antes. ¡Guau! El dolorcito que tenía en mi zona lumbar está menos, está desapareciendo. ¡Fantástico! Ok. Vamos a continuar ya con la colchoneta, colchón, esterilla. O sea, si es una esterilla, que sea doble o triple para tener algo más blandito, algo más cómodo. Vale, vamos a trabajar en la esterilla, en el colchón. Bien, bien, y vamos a ponernos en el colchón, esterilla, a cuatro patas, intentando que el hombro y la cadera dibujen ángulos de 90 grados. Yo con mi priorcepción, pues, me siento en 90 grados, pero bueno, ahí en el vídeo vais a ver si es así o no. Ok. Mira, ha sido ponerme y mi cuerpo me está pidiendo hacer este vaivén. ¡Ostras! Me estoy acordando de unas vaquitas que hay en donde vivo, unas vacas preciosas, preciosas, de color marrón canela, están gordotas, pero están tan... Tranquilas, están al aire libre, en el campo, tan pacíficas. Y cuando caminan, van haciendo con el culo este movimiento. Me estoy sintiendo como esas vaquitas tan bonitas. Respira. Respira. Y aprovecho, porque lo estoy pensando, y digo, venga, voy a hacer el llamamiento a que pongas contigo. Con la conciencia en la empatía animal y el sufrimiento animal con los animales no humanos. De que consumas productos animales cerciorándote de que ese animal no ha sufrido, que ha sido bien tratado, bien cuidado, que ha tenido una vida digna. Y si te llama, pues te vas hacia una opción más vegetariana o directamente al veganismo. Yo te lo dejo caer ahí, pero sí, poner más conciencia en lo que hacemos los humanos con los otros animales para producir comida, tejidos, textiles, cosméticos, fármacos y también entretenimiento. Bueno, ya está, ya paro, ya paro, ya paro. Fíjate, vamos a ir ahora a hacer círculos como hemos hecho de pie, pero ahora aquí a cuatro patas. Si tus muñecas se resienten, vas poniendo los puños. Recuerda que no estamos en un gimnasio cambiando el sentido. No se trata de demostrar lo que sabes hacer, lo perfecto que estás haciendo el ejercicio, las habilidades físicas que tienes. No, no, no se trata de nada de eso, lo lamento, pero no. Se trata de que hagas el ejercicio como a ti te apetece, a tu cuerpo le nace y le es lo más saludable posible. Para mí este movimiento me está activando y me está conectando con enfado, a mí, no tiene por qué pasarte a ti. Descansa si quieres, yendo hacia atrás. Es un poquito de combinación bien energética yoga, seguro que te suena. Vale, y vamos a trabajar ahora con el efecto ping pong de Jean-Marc Guillerm, que fue maestro para mí. Y nos dice que lo que sucede en nuestra pelvis se reproduce en nuestro cuello y viceversa. Por tanto, lo que movilicemos en nuestra pelvis debemos y necesitamos movilizar nuestro cuello y viceversa. Vamos a ello. Bien, nos ponemos a cuatro patas y como hemos hecho antes de pie, inspiramos llevando la pelvis, el culo hacia arriba, hacia atrás, la espalda se arquea hacia abajo y la cabeza hacia arriba. Ahora, expulsar, pelvis hacia adentro, cabeza hacia adentro y espalda hacia arriba. Puede ser que te recuerde al yoga. Acompaña con la respiración, que la respiración te guíe hasta cuándo y cuánto empujar. Acompaña con la respiración, que la respiración te guíe hasta cuándo y cuánto empujar. Acompaña con la respiración te guíe hasta cuándo y cuánto empujar. Y también micro movimiento, no hay prisa, ninguna. Observa, observa cómo está. Observa, vamos ahí de nuevo, las cuatro patas, si molestan las muñecas, pones con puños, o con las manos abiertas, sosteniéndote en los nudillos. Pélvis a un lado, cabeza al mismo lado, volvemos a este movimiento de la vaca, pero ya olvidamos la vaca y estamos más en nosotros, nosotras, la sentí. Estoy acordando de una persona que veo en consulta y cuando le propongo estos ejercicios de mi energética, al cabo de unos minutos la veo y digo, oye, ¿tú estás haciendo esto para ti? ¿O estás haciéndolo para mí? Para complacerme y que te dé mi aprobación, la palmadita en la espalda. Y concluimos que lo está haciendo para mí, para complacerme. Ya te digo que de nada sirve hacer los ejercicios para complacer al otro. De nada. El estar en esa complacencia, al final, nos desconecta del cuerpo, de nuestras necesidades, de quienes somos realmente. La mente nos aleja de nuestra esencia y nos coloca en un lugar artificial, teatral, en una farsa. Así que haces los ejercicios para ti, para tu cuerpo, para tu esencia. Se lo digo en la consulta y se lo digo a esta persona. Yo no espero nada de ti. Máximo, espero que lo que hagas te ayude, que lo que movilices te sirva, que lo que articules desde tu cuerpo te dé información. Pero todo, contigo. En esto de la bioergética, la premisa sería la más recomendable. Yo mime conmigo, para mí. ¡Ah! Mira, con la cosa de ir charlando contigo mientras hacemos el ejercicio, mi cuello me lo está agradeciendo ahora, que parado y... Me noto más cosquillante. Sí, mucho más rico. Vamos a ir a ponernos boca arriba, tomarte boca arriba. De momento, descansa. Y para descansar, es importante que las palmas de las manos estén hacia arriba. Estar así implica que haya una cierta tensión en tus hombros. Cuanto más abres, menos tensión hay, las palmas están hacia arriba, en actitud de recibir, pero al mismo tiempo, brujito y energético, abriendo tus hombros, tu pecho, y, por tanto, tu capacidad torácica de respirar más. ¡Ah! Ok. Doblamos, doblas tus rodillas, y ahora, vamos con la rodilla derecha. La pierna derecha la levantas, cruzas con la izquierda, pasando al otro lado, y la rodilla derecha va tirando de la pierna izquierda. Tu cabeza va hacia la izquierda, y tus piernas hacia la derecha. Es un estiramiento. Mandíbula suelta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué me gusta jugar con mi cuerpo, con mi voz! Ok, despacito. ¡Ay, ay, 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 ay! Deshaces. Y ahora vamos con la pierna izquierda. Pierna izquierda, levantas la pierna, cruzas, rodilla con rodilla, y ahora es tu pierna izquierda la que tira de la pierna derecha. La cabeza hacia la derecha, las piernas, las piernas a la izquierda. Estamos también estirando el psoas y favoreciendo. Espero que estés gustando ese estiramiento. Y poquito a poquito, deshaces la postura, vas llevando las rodillas al pecho, tomas las manos, las rodillas en las manos y vas a dibujar circulitos de nuevo, muy suavitos, cambiando el sentido, ahora girando al revés. Fija tu cabeza, puede también acompañar a un lado y a otro. Tres, cambio. Estos giros sutiles van muy bien para las estructuras esquizoide, las narcisistas. Que hay tantísimo bloqueo en la zona de la cintura, de la cadera, del sexo, suelo pélvico, muslos. Hay muchísimo bloqueo ahí y les viene de luz. Vamos a trabajar ahora con una parte más masoquista, que a mí me encanta este ejercicio y que creo que puede ser muy positivo para tu desarrollo y tu exploración de tu segmento pélvico. En la zona lumbar y cuando el culo está para adentro, como el perro que se asusta porque la ha regañado y mete el rabo entre las piernas, pues nosotros también hacemos eso. Y lo que hacemos es meter el culo hacia adentro como si metiéramos el rabo entre las piernas porque tenemos miedo de que nos regañen o tenemos miedo de que nos peguen o hemos tenido la experiencia de que nos han pegado o nos han regañado. Y es ahí donde está en la zona lumbar, en el sacro, en el coxis y en la parte superior de las nalgas, es donde está esta energía de sometimiento, de ay no me pegues, de tengo miedo, también de humillación, también de castigo, está todo eso ahí. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un ejercicio que es potente, que puede conectarte con mucho enfado, deja salir el enfado y también al final puede salir un llanto, una tristeza. Deja y permite que salga lo que tenga que salir. No hay que buscar nada, pero sí permitir. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a doblar las rodillas, si no estaban dobladas, los pies firmemente en el colchón, ¿sí? Y vamos a hacer primero una cosa, perdona, 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 una cosa primero antes, ya me estoy poniendo aquí activado porque este ejercicio me encanta. Cogemos el colchón, si es la cama, la esterilla y vamos a hacer primero un picar fuerte. Cogemos el colchón, si es la cama, la esterilla y vamos a hacer primero un picar fuerte, sacando otra vez. Date permiso, agradece, se aparece a la vergüenza su intención de protección, pero ahora la invitas a que se aparte... ¡Ahhh! No dejes, no dejes de picar, no dejes de picar, no dejes de picar... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que te coartan, que 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 te coart Siento muchísima vitalidad, pero también mucha fuerza y mucho de esto que dicen por ahí, pero es que es verdad, mucho poder empoderado. Vale, ahora vamos al que inicialmente te iba a proponer, pero claro, el cuerpo va pidiendo cosas y el cuerpo no entiende de pautas. Ahora A, luego B, luego C. No, el cuerpo no funciona así. Eres un cuerpo. Estás viva, vivo. Habitas en ese cuerpo. Cuanto más lo escuches, mejor va a ser esa vida. ¡Guau! ¡Qué bonito me ha quedado esto! Vamos a este ejercicio que trabajamos ahora desde el masoquista. Esto también, ¿eh? También trabajamos desde el masoquista. También la estructura oral le viene de perlas, coger fuerza, porque el oral es que no tiene fuerza ninguna, pobre tipo mío. Y también le viene muy bien al rígido, porque el rígido no se permite fácilmente la agresividad, la expresión de rabia. Y es muy importante que diga, oye, deja ya mi pelvis tranquila, mamá, papá, dejarla ya tranquila, dejar tranquilo mi sexo, dejar tranquilo ya mi sexualidad, quién soy yo, dejarme ya en paz. Pero vamos al masoquista, que me enredo, porque me encanta, me encanta contarte cositas de mi energética y compartirlas contigo y espero que también te guste escucharlas. Vamos a subir y dejar caer. De forma rítmica, voy a quitar un segundito, que no quiero... Uy, ¿cómo va esto ahora? Ups, ah, sí. El micro, ay, yo me lo quiero cargar. Al hacer este movimiento también pueden venir simultáneamente, además de sentimientos de vergüenza, de enfado, de rabia, de sometimiento, de humillación. Aparte de todo eso, además pueden venir los sentimientos o las imágenes sexuales, tanto por la fantasía que puede estar produciendo sentí ahora, por este movimiento que lo asocias con el sexo, como también por situaciones de abusos, y que no tienen que ser solamente abusos físicos, sexuales, pueden ser abusos psicológicos, emocionales, verbales, conductuales, en cuanto a que tu sexualidad, tu energía vital de cuando niño o niña estabas saliendo al mundo y estabas despertando tu sexualidad y luego la adolescencia una nueva etapa de un nuevo despertar, has podido ser muy castrado, muy castrada, muy censurada, muy reprimida, muy reprochada, reprochado, muy totalmente repudiado en tu sexualidad. Y esto también puede pasar ahora, porque puede venir esta situación de ¡Ostras! ¡Cómo me machacaste! ¡Cómo me jodiste la vida! ¡Oh! 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 ¡Ostras! O también puede ser ¡Oh! ¡Qué placer hacer esto! ¡Qué maravilla! ¡Oh! 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 ¡Qué gusto! Y que también que es sensual, que es erótico o que es sexual, porque mi suelo pélvico, mi perineo, mi grano, mis glúteos, mi sexo, están aflojándose, están soltando tensiones y, por tanto, están más despiertos. ¡Adelante! ¡Con intención! No es algo que estás ahí, bueno, no, 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 estás en el movimiento con intención, sí. ¡Pata! ¡Ay! Si es rabia, deja salir la rabia. ¡Fuuu! 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 Escucha tu cuerpo. ¡Ah! Escucha, ¿cómo estás? ¿Qué te pide tu cuerpo? También me pide hacer esto, otro vaivén, pero ahora es más desde las rodillas, la articulación del pémur. ¡Ah! Estoy ahí con una sensación de gozo, pero también una melancolía, una puertecita a la tristeza. Eso en mí. En ti, oye, puede haber cualquier otra sensación, experiencia. ¡Ah! Ok. Vas a colocar las plantas de los pies juntas, de esta manera. De forma que te quedas en posición de las rodillas de mariposa. Y de lo que se trata es de ejercer una fuerza con los pies hacia el colchón, de manera que tus caderas, tus glúteos, se separan unos dos, tres dedos del colchón. Poco a poco, puedes ir cerrando tus piernas, tus rodillas, hasta que encuentres una vibración. Respira ahí. En cualquier momento, puedes descansar, bajando tus nalgas. ¡Ah! El cansancio, el malestar, lo que vas sintiendo en tus piernas, caderas, dejas salir por la boca con sonido. ¡Ah! 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 Pueden ser vibraciones suaves, o como en mi caso ahora, temblores, vibraciones más bruscos y también más desordenados. Está bien. Permite, ¿eh? ¡Ah! 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 A lo que venga, fantástico. ¡Ah! 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 ¡黨! Mucha atención en tu escala personal del 1 al 10, siendo el 0 el 1 ningún esfuerzo y el 10 el máximo esfuerzo de quedarte en el 7. No pasar del 7, el 7 va a ser tu referencia de suficiente. Del 7 al 10 es pasarte de rosca, es maltratarte. Algo que pasa mucho también en las estructuras rígidas y en las estructuras narcisistas, más que en la masoquista. El masoquista puede pasar también, pero no por este motivo que te voy a decir ahora, por el motivo de me tengo que superar, tengo que hacerme valer, tengo que demostrar al mundo que yo puedo, no me puedo rendir, no me puedo dejar caer, etcétera, etcétera, etcétera. Este discurso interno, ¿sí? Entonces, un rígido, un narcisista, pueden estar aquí, guau, 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 dos minutos, diez, una hora, dos horas, ¿sí? Pero, ¿qué está pasando realmente? Que se están machacando vivos. Y no queremos eso. Cuando estés llegando al 6 y medio, 7, ¡uy! Suficiente. ¡Pah! Y ya está. Y está magnífico así. No tienes que demostrar nada, ni tienes que desafiarte a ti mismo, ni tienes que competir contigo. Nada de esos rollos, por favor, por favor, te lo pido. Yo me hice una vez, un año, una vez que estaba haciendo mi energética, me hice muchísimo daño en la espalda por ir a esa rigidez, que tengo ahí un poquito de estructura rigida. A esa rigidez de, no, 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 yo tengo que aguantar, tengo que aguantar, tengo que aguantar, tengo que aguantar. Tanto que me jodí, me jodí la espalda. Ok, suelta. Y observa. Cómo, oh, cómo estás. Ah. Cómo está esta parte de tu cuerpo. Qué bueno. A ver este micrófono. No, 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 no. Ok, para incorporarte, atención, atención, porque es que tantas veces nos hacemos daño por nuestra inconsciencia, que vamos a explicar, voy a explicar cómo incorporarte. Si estás tumbado, no te incorporas hacia arriba directamente, no, te pones de lado. Muchas personas, cuando digo, ponte de lado y te incorporas, lo que hacen es esto, y no es esto, atención. He levantado el culo, la pelvis y me he movido, y no es esto. Estoy boca arriba, tumbado, ¿sí? ¿Y qué hago? Roto, como la croqueta, sin levantar la pelvis. ¿Sí? Hago este movimiento. ¿Sí? No levanto la pelvis. Y ahora, con los brazos y las manos, me voy ayudando. Así de sencillo, y cuidas tu espalda. Vamos a retirar la colchoneta. Vamos a ir con la pelota. Ya en una de las últimas pautas, propuestas que te hago. En la pelota, esta pelota da mucho juego y se pueden hacer muchos ejercicios con ella. En este caso, lo que vamos a hacer es sentarnos en el suelo, poner la pelota o el rulo que has hecho con las mantas. En la zona lumbar, espalda baja, y nos vamos a ir tumbando hacia atrás. Si molesta la cabeza, me sostengo con las manos. Pero voy arqueando toda la espalda en la pelota. Es como que quiero abrazar con la espalda la pelota o el rulo de mantas. Pongo los pies en el suelo, rodillas, y voy subiendo. Hasta que la pelvis está completamente en la pelota. Ahí. Eso es. Para masajear. Si tu cabeza puede estar en el suelo, también masajeas. Vas hacia adelante. Sostienes tu cabeza y vas a hacer un poquito de núcleo de core para trabajar el abdomen. Modulando. Modulando. Que gusto. y mi cuerpo me pide ahora hacer esto a un lado y al otro y me vuelvo a sentar en el suelo bueno ya está bien por hoy ya está bien por esta sesión vamos a ponernos de pie bien vamos a recoger la pelota ponemos por aquí y ahora estamos terminando ya dedica unos segundos unos instantes a apreciar después de toda esta secuencia todo este viaje atendiendo a tus caderas pelvis la región sexual a este cinturón pero también a otras partes de tu cuerpo observa cómo estás cómo te quedas con qué saborcito con qué gusto yo siento mucha vida siento que hay mucha ligereza que realmente hay un cuenquito aquí es un cuenco que sostiene mi cuerpo mis órganos me sostiene a mí las caderas los muslos las piernas están más presentes mucho más arraigadas por tanto es más real todo con lo que hay bueno y tan bueno pero es real y eso me ayuda me va a ayudar a poder atender y afrontar la vida tal y como necesita ser afrontada sin artificios fantasías ilusiones uy me voy me voy no 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 bajo cuéntame en los comentarios cómo ha sido para ti esta secuencia cómo la has vivido qué te ha pedido tu cuerpo que se ha salido de los ejercicios que te he propuesto también qué crees intuyes que puede necesitar tu cadera que no hayamos hecho y lo pones también ahí para que aprendamos todos y todas si te ha gustado este vídeo que espero y me gustaría que fuese así por favor un me gusta corazoncito y compártelo con aquellas personas que quieres y deseas que conozcan la vida energética y que también disfruten desbloqueen su pelvis vivan en su cuerpo de esta forma tal y como estás tú ahora ay te emplazo a un nuevo vídeo que haremos en un futuro no sé cuándo mientras tanto puedes seguirme en las redes donde hay más información de bioenergética en youtube facebook instagram y también en mi página web juanfrandiaz.es además en el blog hay mucha información acerca de bioenergética y mientras tanto apaga la pantalla el internet el móvil lo que sea y disfruta de ese cuerpo serrano disfruta de ese movimiento de esa cadera y yo me despido hasta ese nuevo vídeo que no sé cuándo será pero espero que sea muy pronto os quiero tau 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 Gracias.